¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, estamos abriendo una lata de chicharros en escabeche de los de toda la vida. Vamos a ver qué tal pinta tiene. Vamos a quitarle la tapa y vamos a ver qué es lo que hay aquí debajo. Fijaros qué pinta tienen los chicharros en escabeche. Estos son los de herrero de toda la vida. Estos chicharros antiguamente venían en los tabales de madera, así grandecitos, lo que pasa es que antiguamente venían 25 kilos. Entonces, pues oye, es mucho más cómodo y mucho mejor que te vengan en latitas de 3 kilos, las abres, las pones, las vendes y vuelves a abrir con el fin de que nunca se te atrasen, etc. Fijaros qué escabeche. Oscurito. El que mejor escabecha, desde luego, es esta marca. Ahora, vamos a tirar esta tapa, que no nos vale para nada. Con cuidado, no cortarse. Y ahora, pues nada, vamos a ponerla ahí en el escaparate. Uy, perdón. La bacaladera, dígame. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame. Vale. Muy bien. Salmón, ¿quieres salmón? Estupendo. Bueno, a ver. Cuarto de boquerones, 15 anchoas, pinchos variados y salmón. Venga, en un ratito estoy ahí. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un pedido de los buenos. Un cocinero que nos llama muy frecuentemente, de nuevos ministerios, necesita cuarto de boquerones, 15 anchoas, ahí ya se me ha olvidado, pinchos variados y salmón. Así que voy a prepararlo y se lo llevo. Muchas gracias. Gracias.